Si yo fuera Francisco Javier García, abandonaría ahora mismo el PLD. O al menos haría algo categórico para que Danilo Medina entienda que los hombres se respetan. Yo estoy consciente de que el poder obnubir a la gente la hace cometer todo tipo de atrocidades y cosas totalmente desproporcionadas. Pero tengo un criterio de lo humano. En donde ese criterio está por encima del poder. No es verdad que yo, por ejemplo, a un amigo mío que llegue casi hipotético a ser presidente, yo tenga que referirme a ese amigo mío luego como presidente fulano de tal. No. Esa persona que llega a ser presidente, yo la voy a tratar por el mismo nombre y de la misma manera que siempre le he tratado en la vida. Si un amigo mío llega a ser presidente y sabe o no quiere eso, ya sabe que lo mejor que puede hacer es no mandarme a llamar. Porque yo no le voy a decir presidente es fulano de tal. Aquí viene esto. Francisco Javier García, yo siempre he dicho, señores, el PLD es Norje Botello, olvídense de Juan Bosch. Ese partido lo forjó Norje Botello. Juan Bosch es el ideólogo, el mito, la parte conceptual, pero en términos pragmáticos, ese PLD que llega al poder, quien moldea intelectualmente a Leonel, a Temístocles, a Danilo, a Reinaldo y a Francisco Javier. No son cuatro, son los cinco mosqueteros y son cinco iguales. Así pues, cuando Francisco Javier trata a Danilo Medina de manera horizontal, no está cometiendo un exceso, no está cometiendo un irrespeto. Es que son iguales. Es que eran inmediatamente después de Norje Botello, y aquí se me olvidó, error mío, la figura de Felucho Jiménez. Oigan cómo iba el asunto. Norje Botello, Felucho Jiménez, Danilo y Leonelo bailando pegado, y Temístocles Montaz y Francisco Javier junto con Reinaldo bailando pegado. Pero todos después de Norje, esos seis mosqueteros eran iguales, se trataban entre iguales. Entonces, ok, Francisco Javier tenía un criterio diferente de lo que tenía que ser la construcción de la alianza. Pero Francisco, sin ser leonelista, sino simplemente guiado por un enfoque pragmático, Bueno, ahora, cometió el error de querer sacar cabeza queriendo ser el presidente del PLD. En un momento en el cual no se tenía certeza de cuál sería el destino de Danilo Medina a raíz de su condición médica. La misma que él reveló a toda la nación a través de sus redis, que usted conoce cuál es. Ahí viene el tema aquel de la licencia médica. ¿Y quién era que iba a ocupar la presidencia del PLD? El gran favorito era Francisco Javier García. Parece ser, señores, que Danilo Medina le tenía esa guardada a Francisco Javier. Y lo que acaba de ocurrir con la figura de Francisco Javier y la desconsideración que le acaba de hacer Danilo Medina. Yo comencé diciendo el poder, pero yo pongo lo humano por encima del poder. Y cuando digo lo humano me refiero a la dignidad. Yo no permito que me respeten. Yo no permito que se la cere en lo más mínimo mi dignidad. Y eso es lo que acaba de hacer Danilo Medina con Francisco Javier. Es algo tan feo que no voy a ensuciar sus oídos revelando a ustedes lo que le hizo Danilo Medina a Francisco Javier. Pero si él se respeta, una de dos. O él se va del PLD o estando en el PLD se hace respetar de Danilo Medina. Porque por encima de la noción de poder que tiene Danilo está la noción de respeto al hombre. Y si Francisco Javier es un hombre, tiene que darse a respetar ante Danilo Medina. Porque eso que le acaba de hacer Danilo es insoportable, es intolerable. O te vas del PLD o te das a respetar. La única razón por la que no voy a revelar esto es porque reitero, oíganme, es algo tan pero tan asqueante que ensuciaría yo los canales auditivos de cada miembro de esta audiencia si revelo esa asquerosidad. Al menos tenemos que darle el mérito a ese pedazo de carne llamado Danilo Medina de que nunca deja de tocar más fondo. Claro, tiene su corito ahí de atláteres aplaudiéndole con Roberto Rodríguez Marchena a la cabeza. Señores, qué humillación. Francisco Javier, eso da, viejo, vergüenza ajena. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Vuelven a meter preso a Dillon Baby a escasos minutos de salir de prisión. Esto parece una chercha. Esto parece un relajo. Pero yo voy a tomar ese tema porque, aunque usted no lo crea, nos puede servir para algo importante. Desmantelar el mito de que a los artistas urbanos no se les puede cuestionar sus líricas porque lo que ellos hacen es básicamente un retrato de la calle. Un retrato de su realidad. Miren, Reza, que es el productor y dueño del grupo de hip-hop más importante de toda la historia en la cultura occidental, Wu-Tang Clan, una marca que cuesta cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares. Wu-Tang Clan. ¿Qué fue lo que hizo Reza? Identificó un grupo de jóvenes talentosos en el ámbito del rap. Yo diría que con Method Man a la cabeza. Menciona a Method Man porque al menos es indiscutible que es el más famoso de todos. Y lo saca de las calles. Y hace con ellos lo que ya usted y millones en el mundo conocen como Wu-Tang Clan. ¿Pero qué fue lo que hizo Reza? Reza no les dijo a ellos, Ustedes pierden la calle. Ustedes tienen que retratar constantemente la calle. No. El discurso de Reza era, Hijos míos, ya ustedes son artistas. Suelten la calle en banda. Dejen de estar barrandeando. Dejen de estar neceando en la calle. Enfóquense. Dedíquense a esto. En efecto, con el pasar de los años y en la medida que Wu-Tang Clan se va haciendo más exitoso, usted puede percatarse visiblemente, o sea, por la ropa y también por la letra, que ya su realidad no es de la que ellos salen, sino que van evolucionando en todos los sentidos. Y yo cito a Wu-Tang Clan porque no puede existir ningún nombre más ilustrativo en la historia del hip-hop que ese. Wu-Tang Clan, si se hubiese quedado atrapado en ese mantra de la vida de la calle, no, porque esta es nuestra realidad, no hubiese pasado de ser un grupito de barrio que se hizo famoso de manera efímera. Pero como su dueño, visionario Reza, identificó eso, no, talento, artistas, suelten, que calle ni calle, carajo, ustedes son artistas ahora, naveguen con los tiempos, fluyan con las modas. Ese criterio de darle la espalda a la calle y que incluso, fíjense que el mismo Method Man en sus canciones del año 1997 hacia abajo, qué sé yo, las que él pegó, Ring the Pain, Release Jodelf, o sea, el lenguaje callejero. Vayan a ver si Method Man hoy en día o del 2000 en adelante cantaba así. Vayan a ver si su lírica no está refinada. ¿Por qué? Porque Reza sabía perfectamente las retrancas que representaba eso, la vida de la calle. Pero lo mismo con el mismo difunto B.I.G. ¿Ustedes creen que es casual que B.I.G. a pesar de ser un malandro de la calle, su lírica es una mezcla entre lenguaje de calle y el inglés normal? ¿Ustedes creen que eso no es mercadeo? ¿O con Tupac también lo mismo? Que es un rapero, por cierto, por muchos considerados el mejor de todos los tiempos. Ah, pero Tupac cantando en inglés que lo entiende todo el mundo, lo entiende el tipo de calle, lo entiende el tipo normal y lo entiende el intelectual. Y más interesante aún, el intelectual norteamericano respeta el inglés Tupac. ¿Ustedes creen que eso es casual? No, señores. Entonces, nuestros muchachos son víctimas de ese discurso y se mantienen atrapados en él. La vida de la calle, la realidad de la calle. Pero miren, Decano, un rapero dominicano tiene en una canción una frase muy ilustrativa y con esto termino. La calle cierra puertas, la educación las abre. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la Cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accequible del mercado audiovisual audiovisual c procent c un o todas ё